Música Yo casi que tengo casi como 50 años que estoy viviendo aquí ya, hace varios años que la leishmaniasis la gente ha sufrido de mucho, algunos se cubran tan fácil pero otros no, otros les dura un par de meses. La leishmaniasis es una enfermedad compleja que implica una diversidad de reservorios, diversidad de vectores y diversidad de parásitos de leishmania, distintas especies que pueden estar circulando concomitantemente en un área de brote. Es una chitra que pica al mono perezoso y entonces pica al niño, entonces eso se va formando ahí como un granito. En el pueblo, entre los panameños, lo conocíamos como la picada del bejuco. Se transmite solamente a través de la picada de una chitra, la chitra que está infectada o que tiene la leishmaniasis en su saliva, te inyecta el parásito, pero no se pega de persona a persona, incluso si una persona por ejemplo tiene una úlcera o una llaga abierta, aunque tú lo toques, no se contagia porque aunque él tenga el parásito ahí, la forma del parásito que está en la piel del ser humano no tiene la capacidad de pasar de un ser humano a otro. El parásito que más comúnmente se encuentra aquí en Panamá se llama leishmania panamensis, aunque ya recientemente hemos visto que existen otras especies también. Por lo menos tenemos tres especies diferentes causando lesiones. Este es un parásito microscópico, un protozoa, que es transmitido por un insecto, conocido comúnmente como chitra, que son usualmente de un género llamado yutzomia. Estas chitras se infectan cuando pican a un hospedero selvático infectado y después cuando se ponen en contacto con el ser humano lo pican y le inoculan el parásito. No todas las chitras lo transmiten. De las ciento y tantas chitras que hay, especies hay unas cuantas que lo transmiten. El ser humano se encuentra con estas chitras, pero con más alta probabilidad cuando hay lugares deforestados en las cuencas de los ríos y en lugares apartados, no tanto en las ciudades. Sí, ya sabemos que es una zoonosis que se da mucho en estas comunidades rurales que están cerca de las áreas boscosas, donde la gente prácticamente se va a vivir dentro de los bosques. Hay distintas áreas en Panamá donde la transmisión es fuerte del hechmaniasis. El primer lugar lo ocupa Bocas del Toro, específicamente en áreas como Valle Risco. Pero el segundo lugar tenemos a Capira y en Capira son múltiples lugares donde se puede dar. Sin embargo, dentro de esos múltiples lugares el que más focaliza casos del hechmaniasis es el área de Trinidad Las Minas, que es un área que está casi colindante a lo que es la cordillera central, faldas de lo que es el bosque Trinidad y parte de lo que es el Parque Nacional de Campana. En Panamá se han reportado 76 especies de vectores de chitras y en esta comunidad nosotros hemos logrado identificar hasta 35 especies. De lo que hemos recopilado hasta ahora, los datos que llevamos analizando implican un nuevo ciclo de transmisión que podría estar dentro de las casas con especies distintas a las que ya hemos documentado muchos años atrás. Los principales reservorios con una alta tasa de infección en esta comunidad es el perezoso, las arigüeyas, las ratas espinosas. Tenemos vectores como Luxomia panamensis y Leishmania panamensis en un solo ciclo. Se ha tornado ahora con las evidencias un ciclo polifacético donde tenemos otras especies nuevas involucradas dentro de esa transmisión, incluyendo animales domésticos. La Leishmaniasis es una enfermedad que tiene varias presentaciones clínicas. Tiene una forma cutánea, una mucocutánea que afecta mucosas como la mucosa nasal. Y una forma visceral que afortunadamente no tenemos en Panamá y que afecta tanto hígado, médula ósea, vaso, pero por suerte aquí no está. En Panamá la enfermedad causada por Leishmania es principalmente Leishmania cutánea. Es decir, Leishmania que afecta principalmente la piel como una úlcera, una llaga que no sana. De una picadita, un granito que me salió yendo así como nosotros siempre andamos trabajando en el monte. Entonces parece con el caliente, eso como que se me inflamó algo así. Pero se fue creciendo bastante grande. La úlcera generalmente es una úlcera, puede ser pequeño o grande, pero tiene los bordes elevados, nodulares, el área perilesional o el área alrededor de la úlcera suele estar enrojecida, puede haber algo de calor al tacto, la base suele ser húmeda o costrosa y generalmente no está asociada ni a pus, no debe estar asociada a dolor y demás. Algunas veces los pacientes, además de la lesión cutánea, meses o años después de haber tenido la Leishmania cutánea, puede afectarse también la nariz o el interior de las fosas nasales y la garganta, que es lo que se conoce como la Leishmania mucocutánea, porque afecta las mucosas, o sea la cubierta interna de la boca y la nariz y la piel. La Leishmania visceral es endémica en otros países y de hecho es endémica en muchos países del mundo, pero en Panamá no lo hemos encontrado. Probablemente es una combinación de que no hay los reservorios naturales, por ejemplo en Sudamérica son los perros, en algunos lugares en el subcontinente asiático son los seres humanos, los reservorios, en Panamá no circulan o no han circulado hasta ahora las especies que producen la Leishmania visceral. Ahora eso no quiere decir que no puedan ocurrir, en Panamá hay mucha migración, muchas personas que vienen, vienen incluso de Brasil, de lugares donde es endémico de Venezuela y pueden traer por ejemplo una mascota, un perro con Leishmaniasis visceral. Sí, las manifestaciones de la enfermedad en la piel son conocidas desde hace mucho tiempo y claro, esto probablemente se puede ver hasta reflejado en ciertas de las imágenes de barro que dejaron los orinarios en la América, de estas enfermedades que desfiguraban. La investigación sobre Leishmaniasis en serio empieza con la venida del Instituto Comemorativo Gorgas, llamado Laboratorio Gorgas, donde investigadores del primer mundo empezaron a trabajar en esta enfermedad. Tenemos evidencia filmada en los años 50, en los años 60, de investigaciones de campo, donde vemos los horrores de esta enfermedad en los tiempos aquellos totalmente desatendidos. Yo creo que la contribución que ha hecho el Gorgas históricamente ha sido muy valiosa porque ha completado, digamos así, el conocimiento que se tenía, digamos, de la parte de Leishmaniasis más hacia el norte, en Centroamérica, en México, y también la extensa experiencia en Sudamérica que incluye, pues, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, donde es endémica esta enfermedad. Investigadores de la línea de parasitología y entomología hemos unado esfuerzos para realizar investigaciones en torno al ciclo de transmisión. Nosotros trabajamos conjuntamente con la clínica de aquí del Instituto Gorgas, de la clínica de medicina tropical. Generalmente, el paciente ingresa acá a la clínica y realizamos una historia clínica completa. Una vez que determinamos que el paciente, pues, tiene antecedentes epidemiológicos que nos orientan hacia ese diagnóstico, realizamos un examen físico, evaluamos la lesión. Luego del examen físico, lo que se utiliza, entonces, es que agarramos una espátula, bueno, antes de eso aplicamos una anestesia local, una crema con anestesia local, para que sea lo menos incómodo posible para el paciente. Se limpia la crema anestésica con solución salina, se seca el área, y entonces se procede con la espátula a raspar los bordes de la lesión, porque ahí es donde debemos encontrar mayor actividad parasitaria y ahí es donde podemos encontrar la mayor cantidad de amastigotes. Inicialmente se hacen frotis que se observan al microscopio, pero también se pueden inocular en medios de cultivo y después de varios días, determinar si los parásitos están creciendo. Nosotros extraemos el ADN de las muestras que nos llegan y ese ADN es utilizado para hacer análisis de PCR, una prueba, entonces, extremadamente sensible, que nos permite, en muchos casos, encontrar parásitos que la microscopía no logra ver. Nosotros en INDICASAR tenemos varias líneas de investigación con respecto a la Leishmania, fundamentalmente buscando nuevas drogas que sean efectivas contra el parásito. Particularmente, en mi caso, yo estudio qué genes tiene el parásito, cuál es su secuencia y cuál es la relación entre la presencia de estos genes y la patogenia de la enfermedad. Para el 2015 habíamos completado el genoma y caracterizamos aproximadamente unos 8.000 genes. Y desde ese momento en adelante hemos estado trabajando en un poco sacar conocimiento biológico a partir de la secuencia de ese genoma que pueda ser aplicado a la epidemiología del parásito, a los problemas que tenemos, problemas de salud pública bastante grandes con el parásito y la enfermedad. Hemos estado trabajando, por ejemplo, en secuenciar otros aislados del parásito, otras cepas resistentes que hemos creado en el laboratorio para estudiar un poco qué factores genéticos pueden estar influyendo en la resistencia del parásito. Aquí, por ejemplo, vemos un estudio que se ha estado realizando con una cepa de laboratorio en la cual nosotros generamos la resistencia. Así que uno de los proyectos a los que nos hemos propuesto hacer es poder en el futuro desarrollar una vacuna efectiva contra la leishmaniasis. Para eso estamos implementando una estrategia que se conoce como vacunología inversa. Simplemente usamos la información que está en la secuencia del genoma de leishmania para extraer pequeños segmentos de las proteínas del parásito que puedan levantar una respuesta inmune en los hospederos. Es la respuesta inmune del hospedero que va a determinar la capacidad del individuo de curarse o no. Muchas moléculas han sido descritas que participan en esta respuesta. La producción de esas moléculas va a depender de la especie de leishmania que infecta. Se ha sugerido que se desarrollen drogas específicas para las especies porque no todas responden de la misma manera a las drogas que hay actualmente disponibles. Muchas personas tienen ya conocimiento que se han pasado, desde los padres, los abuelos, de que esta enfermedad se da porque a casi todos les ha dado. Tú llegas a una casa y en esa casa sí hay siete personas, a seis le ha dado leishmaniasis. Bueno, anteriormente sí me ha dado a una niña que tengo ya de seis años. Le dio a la mayoría de mi familia, que es mi papá, mis hermanos, casi la mayoría a todos. Bueno, ahora último a mi bebé. Bueno, la herida le empezó casi como tres picadas de mosquitos así chiquititas. Se le fueron pusiendo como unas ampollas. Bueno, hasta ahora ha quedado solo una sola, que es la mancha que se le ve. Por ahora no han podido darme ningún tratamiento ni nada porque como tenía la hemoglobina baja, hay que esperar para que él me suba la hemoglobina y eso para empezar con el tratamiento que son las inyecciones. Hay que realizar unos exámenes previos a la aplicación del medicamento que tenemos en Panamá, que es el antinmuniato de meglumina o el nombre comercial que tiene, que es glucantime, que es inyectable. Y se calcula en base al peso del paciente. Y muchos de ellos buscan medicina alternativa, ya que no cuentan con el recurso económico para ir a los centros de salud. Y algunos utilizan unos parches que dice que les colocan una señora que tiene como una pomada, que coloca dentro del parche, se lo pone sobre la herida de la persona, se la deja varios días y ellos dicen que se curan. Casi al Gorga no van, ellos más van al menos aquí al centro del cacao. Hay algunos que usan química acá del monte, algo por ahí, unas pastitas, lo menos ellos mismos hacen con algunas plantas por ahí. Dicen algunos que se han curado así y son efectivos, no le puedo decir porque no lo ha hecho. Mi niño tiene dos años y él empezó con un pequeño granito ahí. De ahí vine y lo llevé al centro porque como ya no te iba creciendo un poquito, el doctor me dijo que me iba a mandar unas pastas para que le poniera ahí y nada. De ahí de nuevo lo llevé y me mandó un jarabe, pues dice que era para la infección y eso, y tampoco. De ahí nuevo lo llevé y me dijo que le iba a mandar inyecciones. Como él es un niño, me da miedo las inyecciones que comienzan con inquietudes así. Lo estoy curando con una hierba de acá del campo y nada. ¿Ven? La alternativa es de ir para que le pongan las inyecciones. Hemos estado investigando nuevos tratamientos contra la lesmaniasis, específicamente un tratamiento tópico en una crema cuya patente fue ideada por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pero ha sido probado en Panamá y también en Perú. Ya finalmente hemos logrado concluir los estudios con esta crema que se llama paramomicina y demostrar que es eficaz en lesmaniasis no complicada. Cura más o menos el 80% de los pacientes. Además de la crema hay otros tratamientos tópicos. Por ejemplo, hay tratamientos que consisten en poner temperatura como calor o frío para quemar la lesión y eso también se va a estudiar y se puede combinar ese tipo de terapia tópica con tratamientos orales. Hay un tratamiento nuevo, una pastilla que se llama miltefosina, que se está utilizando para lesmaniasis visceral y para lesmaniasis más complicada. Se ha estudiado en Colombia. Entonces queremos ver si se puede utilizar a través de un estudio en Panamá por vía oral para ver cómo o cuál es su eficacia contra la lesmania panamensis. Lo más importante de esta enfermedad en la historia de Panamá es una enfermedad que no ha recibido la importancia que se le debe dar. Es una de esas enfermedades clasificadas como olvidadas. Afecta a las personas de más bajo poder adquisitivo y sobre todo afecta a niños en el área de áreas más pobres del país. Esto yo pienso que ocurre porque los gobiernos y las grandes empresas farmacéuticas no han visto una fuente de ganancia en tratar esta enfermedad. Porque son algunos miles de casos, pero verdaderamente producen mucho dolor y dejan secuelas de muchos años. Nuestro instituto posee la masa crítica de investigadores que pueden llegar a una solución a largo plazo del problema. Ir entendiendo mejor por qué esta cosa ocurre, cómo el medio ambiente se altera para que esto ocurra. Todo eso que cae dentro de la investigación contribuirá a que esto mejore. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.